Este video es parte de una serie de videos cortos, una especie de maratón, donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, particularmente sobre temas relacionados con las publicaciones. Aparte de mi experiencia, mis recomendaciones consideran el reglamento del sistema vigente del 10 de agosto de 2022, así como la convocatoria de 2022 y las particularidades del CBU. Te recomiendo en cualquier caso que consultes cuidadosamente el reglamento, la convocatoria correspondiente a tu año de evaluación y muy especialmente revisa los criterios específicos de evaluación de tu área. La pregunta de hoy es, ¿cuáles editoriales para libros o capítulos de libro son válidas para el Sistema Nacional de Investigadores? Primero, la explicación corta. Las editoriales de libros y de capítulos que son válidas y reconocidas para nuestra evaluación del Sistema Nacional de Investigadores incluyen las editoriales institucionales sin fines de lucro, como por ejemplo las de las universidades, pero preferentemente que no sea tu misma universidad, y aquellas de las sociedades científicas, además de un buen número de editoriales comerciales. Ten en cuenta que para que un libro o capítulo sea un producto válido, no basta con que el libro tenga un número de ISBN, ya que el ISBN es como el acta de nacimiento de un libro, solo indica que el libro existe y que fue registrado ante la autoridad competente, para nada es un sinónimo de calidad. Además, se va a requerir que presentes el dictamen del libro, sobre lo cual te hablo en otro video. En el caso de editoriales sin fines de lucro, es muy sencillo identificarlas, pero para el caso de las editoriales comerciales, es recomendable que publiques con editoriales que aparezcan en el Scholarly Publishers Indicators. Te comparto los enlaces en la descripción de este video. Voy a mostrarte brevemente este sistema, aunque te recomiendo consultar también un video que hice anteriormente sobre este mismo sistema. Vámonos para allá. Aquí en esta página, me interesa ubicar, son los resultados. Los resultados, por supuesto, más recientes. Tenemos resultados de 2022. Podemos o bien ver una clasificación general, o una clasificación por disciplina. Aunque esto está más centrado en las ciencias sociales y humanidades, por supuesto que hay editoriales que publican libros, libros y capítulos de libros sobre ciencias exactas. Para lo cual, voy a entrar entonces en la clasificación general. Aquí se trata de verificar si una editorial con que me interesa publicar, o con la que ya haya publicado, voy a revisar si la editorial aparece acá en este listado. Todo bien. Es una editorial confiable, porque ha sido evaluada por distintas entidades. El CPI lo que hace es hacer una evaluación adicional y recoge otras evaluaciones más. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda, editoriales españolas. Tenemos algunas que quizás hayan escuchado mencionar. Y a la derecha están las editoriales extranjeras desde el punto de vista de España, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Oxford, tenemos Routledge, tenemos Springer, Elsevier. Como ven, están las grandes cinco editoriales también. Las grandes cinco, ¿cuáles son? Son Springer Nature, son Elsevier, son Wiley, Taylor y Francis y Sage. Todas esas editoriales van a aparecer aquí. Si una editorial con que hayas publicado, o con la que quieras publicar, aparece acá, es una editorial confiable y te la van a valer como un producto válido el que publiques un libro o un capítulo con esa editorial. Pero recuerda, debes presentar también el dictamen. Bien. Como te muestro un listado, en que si la editorial aparece, todo está bien. Si la editorial aparece en este otro listado, que es la famosa lista de Bill, si esa editorial aparece, todo mal. Todo lo contrario. Es importante que no publiques con editoriales predatorias. Una forma de evitarlo es conocer y revisar la lista de Bill, que aunque tiene sus detractores, es un recurso bastante útil para identificar editoriales dudosas, que principalmente no garantizan una estricta revisión por pares, y por lo tanto no te pueden ofrecer un dictamen confiable. La lista de Bill, en realidad, son dos listados. Uno de editoriales, que es el que te abre por defecto cuando entras a esta web. Aparece la lista original. Si la editorial que te está invitando a publicar, o con la que ya has publicado, se aparece en este listado, esa publicación, mejor ni siquiera la reportes al Sistema Nacional de Investigadores. El otro listado es el de revistas. Si el otro era de editoriales, estas son revistas específicas, que por alguna razón se han agregado acá, porque hay ciertas dudas acerca de su integridad. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta, y considera suscribirte a mi canal, donde publico videos relacionados con la investigación y publicación científica. ¿Tienes alguna otra duda acerca del sistema que no haya atendido? Te invito a ponerla con confianza en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo, y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima. ¡Gracias!